Este domingo vamos a conocer las curiosas interioridades del mercado de las pulgas. Sorpréndete con los beneficios a la salud de tener mascotas. Nos vamos a conocer las estrategias ocultas de la publicidad en las calles. Todo esto y mucho más este domingo desde las 12 de la medianoche en Vamos con Fabio Ureña Ortiz, el docu-reality que conoce el país, en una producción de Ángel Cuello Television Group por Colorvisión, siempre lo mejor.